Música Eres bonita como un jardín florecido Enamorado siempre he sido de aquella linda mujer Nunca llegaste a saber quizás no quiso el destino Que mío fuera tu cariño y todo tu corazón Tú para mí eres razón, mi amor y felicidad Dirás que esto no es verdad, porque contigo no estoy Pero pa'lante yo voy, nunca me echaré hacia atrás Contigo tendré la paz, la que tanto anhelo hoy Tú para mí eres razón, mi amor y felicidad Dirás que esto no es verdad, porque contigo no estoy Pero pa'lante yo voy, nunca me echaré hacia atrás Contigo tendré la paz, la que tanto anhelo hoy Yo sé que no estás perdida en este mundo de penas Solo sé que eres ajena, eso que me importa a mí Te quiero con frenesí, aunque nunca te he besado Jamás de esto te había hablado, pensarás que soy un loco Pero yo voy poco a poco, cabalgando en mi potranco Aunque sé que no es exacto llegar a donde tú estás No te olvidaré jamás, aquí te espero en Arauca Tendré que brincar las trancas por tu amor y mucho más Pero yo voy poco a poco, cabalgando en mi potranco Aunque sé que no es exacto llegar a donde tú estás No te olvidaré jamás, aquí te espero en Arauca Tendré que brincar las trancas por tu amor y mucho más Yo sé que tienes marido, pero yo qué puedo hacer Si llegaste a responder a mi cariño tan noble Seré fuerte como un roble para luchar por tu amor Porque yo siento valor para hacerte solo mía Dios algún día me pondrá a ti frente a frente Y así poder ofrecerte mi más puro y tierno amor Sin temor podremos pasear las noches, las mañanas Como broches disfrutando nuestro amor Dios algún día me pondrá a ti frente a frente Y así poder ofrecerte mi más puro y tierno amor Sin temor podremos pasear las noches, las mañanas Como broches disfrutando nuestro amor